La lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre Que padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez O si le pide un huevo, le dará un escorpión Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos Cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden Palabra del Señor Pero escuchemos ahora al Papa, la nueva catequesis Que es lo que hoy nos quiere decir Después de haber escuchado este pasaje del Evangelio de San Lucas Queridos hermanos y hermanas, buenos días Continuamos las catequesis sobre la oración Alguno me ha dicho Usted habla mucho de la oración No es necesario No es necesario Sí, es necesario Porque si nosotros no rezamos No tendremos la fuerza para ir adelante en la vida La oración es como el oxígeno de la vida La oración Es atraer hacia nosotros la presencia del Espíritu Santo que nos lleva siempre adelante Por esto, yo hablo tanto de la oración Jesús ha dado ejemplo de una oración continua Practicada con perseverancia Siempre de Jesús El diálogo constante con el Padre en el silencio y el recogimiento es el fulcro de toda su misión Los Evangelios nos cuentan también de sus exhortaciones a los discípulos Para que recen con insistencia sin cansarse El catecismo recuerda las tres parábolas contenidas en el Evangelio de Lucas Que subrayan esta característica de la oración de Jesús La oración debe ser ante todo tenaz Como el personaje de la parábola Que teniendo que acoger un huésped que llega de imprevisto En mitad de la noche va a llamar a un amigo y le pide pan El amigo responde no Porque ya está en la cama Pero él insiste, insiste, insiste Hasta que no lo obliga a alzarse y a darle el pan Un pedido insistente Pero Dios es más paciente que nosotros Y quien llama con fe y con perseverancia a la puerta de su corazón No queda decepcionado Dios siempre responde Nuestro padre sabe bien Que necesitamos La insistencia no sirve para informarle o convencerle Sino que sirve para alimentar en nosotros el deseo y la espera La segunda parábola La segunda parábola es la de la viuda Que se dirige al juez Para que le ayude a obtener justicia Este juez es corrupto Es un hombre sin escrúpulos Pero al final Pero al final, exasperado por la insistencia de la viuda Decide complacerla Es mejor que le resuelva el problema Y me la saque de encima Sino que continuamente venga aquí Esta parábola nos hace entender que la fe no es el impulso de un momento Sino una disposición valiente a invocar a Dios También a discutir con Él Sin resignarse delante del mal y de la injusticia La tercera parábola presenta a un fariseo y un publicano Que van al templo a rezar El primero se dirige a Dios Presumiendo de sus méritos El otro se siente indigno Incluso solo por entrar en el santuario Pero Dios no escucha la oración del primero Los soberbios Mientras que escucha la de los humildes No hay verdadera oración sin espíritu de humildad Y es justamente la humildad Lo que nos lleva a pedir a rezar La enseñanza del Evangelio es clara Se debe rezar siempre También cuando todo parece vano Cuando Dios parece sordo y mudo Y nos parece perder tiempo Aunque si el cielo se ofusca El cristiano no deja de rezar Su oración va a la par que la fe Y la fe en muchos días de nuestra vida Puede parecer una ilusión Un cansancio estéril Hay momentos oscuros en nuestra vida Puede parecer una ilusión Pero practicar la oración Significa también aceptar este cansancio Yo voy a rezar No siento nada Me siento con el corazón seco Que tenemos que ir adelante Con este cansancio de momentos feos Que no sentimos nada Muchos santos y santas han experimentado la noche de la fe Y el silencio de Dios Cuando nosotros golpeamos Y Dios nos responde Y estos santos han sido perseverantes En estas noches de la fe Quien reza nunca está solo De hecho, Jesús no es solo un testigo y maestro de oración Es más Él nos acoge en su oración Para que nosotros podamos rezar En Él y a través de Él Y esto es obra del Espíritu Santo Y es por esta razón Que el Evangelio nos invita a rezar al Padre En el nombre de Jesús San Juan escribe estas palabras del Señor Y todo lo que pidáis en mi nombre Yo lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo El Catecismo explica Que la certeza de ser escuchados En nuestras peticiones Se funda en la oración de Jesús Esta da las alas Que la oración del hombre Siempre ha deseado poseer ¿Cómo no recordar Las palabras del Salmo 91 Llenas de confianza Que nacen de un corazón Que espera todo de Dios Con sus plumas te cubre Y bajo sus alas Tiene un refugio Escudo y armadura Es su verdad No temerás el terror de la noche Ni la saeta Que de día vuela Ni la peste Que avanza en las tinieblas Ni el azote Que desvasta mediodía Es en Cristo Que se cumple esta maravillosa oración Es en Él Que esta Encuentra su plena verdad Sin Jesús Nuestras oraciones Correrían el riesgo De reducirse A los esfuerzos humanos Destinados La mayor parte de las veces Al fracaso Pero Él Ha tomado sobre sí Cada grito Cada lamento Cada júbilo Cada súplica Cada oración humana No nos olvidemos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Reza en nosotros Es Él El que nos lleva a rezar Nos lleva a Jesús El don El don que el Padre El Hijo Nos lleva a ir adelante Al encuentro con Dios El Espíritu Santo Cuando nosotros rezamos Es el Espíritu Santo Que reza en nuestro corazón Cristo es todo para nosotros También en nuestra vida de oración Lo afirmaba San Agustín Con una expresión iluminante Que encontramos también en el Catecismo Jesús ora por nosotros Como sacerdote nuestro Ora en nosotros Como cabeza nuestra Y es rezado por nosotros Como nuestro Dios Reconozcamos por lo tanto en Él Nuestras voces Y la voz de Él En nosotros Por esto que el cristiano reza Y no teme nada Se confía en el Espíritu Santo Que ha sido dado a nosotros Como don Que reza por nosotros Y nos lleva a la oración Que sea el mismo Espíritu Santo Maestro de oración Que nos enseñe a rezar Muchas gracias Santo Padre Los fieles de lengua española Que siguen esta catequesis A través de los medios de comunicación Desean manifestarle cordialmente Sus sentimientos de filial afecto Que acompañan con fervientes oraciones Por sus intenciones de pastor De toda la Iglesia Al final de este encuentro Se recitirá El Padre Nuestro en latín Después El Santo Padre impartirá La bendición apostólica De modo particular A los niños Y a los ancianos A los enfermos Y a cuantos sufren Queridos hermanos y hermanas Hoy contemplamos a Jesús Que con su palabra Y su ejemplo Nos invita a la oración Perseverante El continuo diálogo De Jesús con el Padre En el silencio Y el recogimiento Fue el fundamento De toda su misión Para exhortarnos A tal perseverancia El Señor nos propone Tres parábolas La del amigo inoportuno La de la anciana Y la del juez iniguo Y la del fariseo Y el publicano De estas parábolas Podemos aprender Algunas lecciones Sobre la oración Nos muestran Con que paciencia Dios escucha Nuestra súplica Aun cuando conoce Nuestra miseria Mejor que nosotros mismos Con su silencio El Señor Busca iniciar En nosotros El deseo Y la esperanza filial Y nos pide también La perseverancia Fundada en la firmeza De la fe La oración Necesita ser valiente Incluso hasta retar A Dios Entre lágrimas Sin rendirnos nunca Ante el mal Y la injusticia Finalmente Nos revela Que la humildad Y la verdad Y la verdadera constricción Son el modo Para acceder Al corazón Al corazón De Dios El Evangelio Es claro La oración Es vital Para no desfallecer Es una cuestión De fe Aunque nos parezca A veces Una fatiga inútil Y que Dios Enmudece Ante nuestros ruegos Hemos de perseverar Hemos de perseverar En la oración Jesús En esto No es solo un maestro Y un ejemplo Sino que nos acoge En su oración Él toma Sobre sí Cada grito Cada canto De júbilo Cada súplica En definitiva Cada oración humana A la vez Cuando rezamos Su voz está En nosotros De modo que Todo lo que pidamos En su nombre Sea para la gloria De Dios Padre Saludo cordialmente A los fieles De lengua española Los animo A rezar Con confianza Y tesón Y de modo particular En estos momentos De dificultad Que está viviendo La humanidad entera Acerquémonos A Dios Sin temor Abandonándonos Con humildad En ese diálogo divino Con quien sabemos Que nos ama Que el Señor Los bendiga Hasta aquí Nuestra transmisión Os agradecemos El habernos acompañado Esta mañana En nombre de mis compañeros Verónica Vega Y Javier Lozano Y en mi nombre Soy Betty Marquetti Muchas gracias Por estar aquí